... Esto pasó en Villa Luz Uriaga. Prestá atención al robo de un auto y cómo reacciona la persona que es víctima de ese robo. Ahí está la cámara de seguridad mostrando el momento previo. Esa es la persona que va a ser robada. Hasta ahí todo tranquilo, pero el robo al voleo implica justamente eso. Ver a alguien que entra a su casa. Alguien que llega. Ahí están los delincuentes. En la esquina vieron que alguien estaba por entrar. Qué increíble, Daniel. Bajan apuntando a la cabeza directamente. Fíjate, todos los delincuentes con mucha violencia bajan apuntando a la cabeza. Fíjate, hay alguna particularidad. La víctima ya no estaba afuera, estaba adentro. Pero obviamente, si querían dispararle, le podían disparar. Claro, estaba entregado. Claro, porque si ya estaba de adentro, podría haber evitado darle las llaves del auto. Sí, pero se arriesgaba a que le disparen los cuatro. Te bajan de esa manera, los cuatro, apuntando a la cabeza. Pero le tira la llave. Entonces, les habrá dicho, bueno, llévenselo, tomenlo. Lo que quieren es el auto. Listo, llévalo, flaco. Claro, pero es una situación, fíjate, muy distinta. Horrible, pero distinta a las demás, porque vos ya estás dentro de tu propiedad. Pero no sé si cerró con llave la reja, ¿eh? No sé si alcanza a cerrar. Claro, no, pero si bajan cuatro armados, ¿y qué haces? Claro, bueno, está la posibilidad que salten, pero yo creo que más que nada pensó, estos me disparan. Porque mirá cómo bajaron, estos me disparan, me disparan a la cabeza. Tomá la llave, andate. Le hice un gesto, me diciendo, toma, andate. Y después se mete en la casa así para... Ya está, eso es lo que quieren. ¿Quieren el auto? Listo, llévenselo. Ahora, ¿en cuánto tiempo se da el robo? Porque esta persona cuando baja de su auto, mira para ir a todos lados, por supuesto, ya entrenado, el ojo entrenado. Sí, eso ya casi... Dice, bueno, hoy no me toca. Bueno. Le diría que no te... Antes, viste, siempre te decían, fíjate que no haya nadie parado, nadie escondido detrás de un árbol. Hoy ya eso casi no cuenta, porque fíjate que vienen de la esquina, están dando vueltas. Cuando ven un movimiento, en general lo detectan desde las esquinas. Pero, ¿viste cómo bajan? Bajan cuatro, los cuatro armados, apuntándole directamente al muchacho. Yo creo que en ese momento, no sé. Sí, no te da mucha gana de resistir. Pero, de todas maneras... Imagínate que te... A ver, pensás un segundo que entran a mi casa. Sí, 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 obvio. Estás pensando que te disparan, que entran, que se te meten. Realmente, no te dan mucho tiempo a pensar en nada. A veces surge reaccionar de otra manera. A veces que hizo bien, porque no arriesgó nada. De última, el auto lo podés recuperar, o te lo van a pagar. Pero... Y sí, la verdad, yo pensaría que ahí me disparan, porque si bajan así los cuatro, con ese nivel de violencia, violencia en el gesto, ¿no? Como a punto de dispararte, bueno, lo resolvió de esa manera. ¡Gracias!